El servicio online de fechas de bodas en 2022 del Ayuntamiento de Alicante ha llegado a las 122 reservas tan solo en los primeros cuatro días, desde que el pasado viernes 1 de octubre se abriese el plazo. En la primera jornada ya se cerraron 96 reservas, lo que podría interpretarse también como un signo de recuperación tras la pandemia. La pandemia nos ha privado de muchas cosas, también de la vida en común de aquellas parejas que no vivían en un mismo domicilio. Puede que esa, entre otras, sea alguna de las motivaciones que ha hecho dispararse a las bodas civiles en el Ayuntamiento de Alicante. Más de 120 inscripciones en los primeros cuatro días para contraer matrimonio el próximo año 2022, eso en el Ayuntamiento. Pero también en las iglesias están notando un auge de nuevas bodas. Supongo que la pandemia tiene su efecto, un alto rebote, entiendo. Si no nos han dejado juntarnos, ahora nos juntamos todos a la vez, me imagino que es eso. Claro, pues las que estaban canceladas, gente que se ha casado porque ha visto que la pandemia se llevan bien, muchas cosas. Y han dicho, pues nada, este es el momento, que hay un poquito más de desahogo. Pues nada, que se casen la gente, yo qué sé, yo tengo ganas de ir de boda a ver si se casa alguien. Que triunfa el amor siempre, por supuesto. Triunfa el amor, como siempre. Todo amor, felicidad, mientras sea eso y no sean penurias como hemos pasado, todo fantástico. Hasta el pasado sábado 2 de octubre se han oficiado 165 bodas civiles en el Ayuntamiento de Alicante. Y parece que el año 2022 va a superar con creces esa cifra si nos atenemos al arranque de esta convocatoria. En 2018 se oficiaron en el Ayuntamiento Alicantino 265 ceremonias civiles. Las fechas más solicitadas son abril, mayo y septiembre. Los turnos se han establecido de mañana y tarde, con cuatro bodas como máximo en el mismo día, de manera individualizada, para que los novios disfruten de su protagonismo y se vuelva a escuchar en la plaza del Ayuntamiento de Alicante el célebre Viva a los novios.